Escucha Señor mi oración, considera mi pensamiento. Feliz y bendecido jueves queridos hermanos y amigos, sean ustedes bienvenidos a nuestro espacio acostumbrado de oración. En estos momentos permítame leer una porción de la palabra de Dios que se encuentra en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, versículo 16, dice Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Alegremosnos en esta mañana y demos gracias al Señor por cada una de sus bendiciones y porque su misericordia una vez más se renueva para con nosotros en esta hermosa mañana. En estos momentos les voy a invitar y a recordar los pedidos de oración que tenemos. Recuerden que nosotros aquí en la Radio Adventista acostumbramos a tener nuestra lista de oración. Y de esta semana del 22 al 26 de noviembre estamos orando por un reavivamiento espiritual en nuestras congregaciones, también por los grupos pequeños. Oramos también por los administradores de nuestra Unión Adventista Panameña, por los obreros de nuestra asociación metropolitana y por los ministerios de publicaciones de la Unión Adventista Panameña. Queridos amigos y hermanos, yo le quiero invitar que donde quiera que usted se encuentre, ojalá en estos momentos me pueda acompañar reverentemente en oración. Oremos. Amantísimo Padre Celestial que tu morada está en los cielos, te alabamos Señor y te adoramos en esta hora porque tus fundades son grandes, enormes para con nosotros. Porque tu misericordia Señor se renueva para con nosotros en este día y agradecemos Señor porque aunque nosotros seamos infieles, tú siempre permaneces fiel, guardándonos, guiándonos, proveyéndonos Señor y sustentándonos en cada situación que se nos presente. En tus manos de amor Señor queremos colocar las peticiones por las cuales hemos estado orando en esta semana. Especialmente pedimos Señor por un reavivamiento Señor en cada una de nuestras congregaciones. Reaviva tu pueblo Señor, estamos deseosos que tu Espíritu Santo caiga sobre cada uno de nosotros y nos pueda revestir de ese poder que necesitamos Señor para avanzar cada día. También pedimos de manera especial por los grupos pequeños. Cada lugar Señor donde hay un grupo pequeño, donde constantemente hay un estudio ferviente de tu palabra, permita que tu bendición les pueda acompañar a los líderes de estos grupos Señor. Bendíceles, ayúdales para que ellos puedan seguir haciendo esta hermosa labor. También pedimos por los administradores de nuestra Unión Adventista Panameña, pedimos Señor para que tu gracia y tu bendición caiga sobre ellos y que cada una de las situaciones que ellos se les presenten Señor, tú siempre puedas estar allí alrededor de tus hijos, guiándoles y direccionándoles para que puedan tomar las mejores decisiones. También pedimos Señor de manera especial por los obreros de nuestra Asociación Metropolitana. Pedimos Señor por cada obrero que trabaja en nuestro campo para que tú les puedas bendecir en salud económicamente Señor en cada una de las situaciones que ellos presenten, que tu mano poderosa Señor se pueda manifestar en ellos y que sus familias Señor puedan ser guardadas siempre por tus santos ángeles. También pedimos de manera especial o Dios por el ministerio de publicación en toda nuestra Unión Adventista Panameña. Bendice Señor a los hermanos de Yadpa, Panamá, a cada uno de los colaboradores en las diferentes librerías que tenemos en nuestro país y permite Señor que cada libro, cada tratado, cada Biblia que ellos venden en esos lugares puedan Señor hacer un efecto especial en cada corazón que lo adquiere. Que tu palabra corra y sea glorificada en cada corazón Señor y permite que el mensaje del Evangelio pueda extenderse a través de los medios que tú le has dado a tu iglesia. Pedimos también de manera especial por cada uno de nuestros patrocinadores. Pedimos Señor para que tu gracia y tu bendición les acompañe y que siempre Señor les puedas bendecir poderosamente. Bendícenos en el resto de día, perdona nuestros pecados Señor y ayúdanos Señor a vivir en santidad. Todas estas bendiciones las pedimos sin tener mérito alguno sino confiando solamente en los méritos sagrados de Cristo Jesús. Todo esto lo pedimos en su nombre. Amén y Amén. Que tengan un excelente día queridos hermanos y amigos y recuerde quédese en sintonía de su Radio Adventista La Voz de la Esperanza y ahora a continuación les invito para que se queden en conexión con las escrituras. Para obtener sabiduría necesitamos el estudio de la Palabra de Dios con oración. El que con perseverancia escudriña la Palabra de Dios en busca de sus tesoros escondidos encontrará verdades maravillosas. Las palabras de la inspiración meditadas en el alma serán como ríos de agua que emanan de la fuente de la vida. Bienvenidos a su programa En Conexión con las Escrituras. Saludos mis queridos hermanos. Dios les bendiga ricamente. Bienvenidos a su programa En Conexión con las Escrituras donde tenemos el privilegio y la oportunidad de estudiar la Palabra del Señor a profundidad de una manera amplia por medio de la lección de Escuela Sabática de los Adultos. Damos gracias a Dios. Hoy es un día maravilloso. Hoy es jueves 25 de noviembre. Ya noviembre está diciendo adiós en su viaje hacia la eternidad y nos recuerda hoy que estamos un día mucho más cerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Buenos días, profesor. Buenos días, queridos amigos y hermanos que nos sintonizan a través de los diferentes medios de comunicación de nuestra asociación metropolitana, a través de la radio La Voz de la Esperanza, la 1560 AM. Gracias, hermanos, amigos, por sintonizarnos y recordando que este programa se transmite del domingo a viernes desde las 7 de la mañana a través de la Voz de la Esperanza. Y también a cada uno de ustedes, amigos de las redes sociales, de Facebook y de YouTube de la Asociación Metropolitana. También ustedes nos pueden ver en vivo el programa de lunes a viernes a las 7 de la mañana y los domingos el programa se transmite a través de las redes sociales a las 9 de la mañana. Bienvenido cada uno de ustedes a su programa en conexión con las Escrituras. Muchas gracias, profesor. Queremos recordarle un aspecto que comenzamos a compartir con ustedes el día de ayer. Decíamos ayer que nos alegra, por un lado, y nos impacta espiritualmente por el otro el saber que los hermanos que han pedido en el pasado en nuestro programa alguna petición de oración han sido bendecidos por el Señor. Su respuesta ha sido dada y han sido bendecidos por el Señor. Entonces, queremos ir siendo de bendición no solamente por medio del estudio de la Palabra del Señor, sino también a través de la oración. Y dijimos, aunque dije lunes, se me había pasado que estamos comenzando la semana en el domingo. Así que queremos a partir del día de mañana, mañana viernes, 26 de noviembre, comenzar la práctica regular que los domingos, miércoles y viernes, dedicar cuando vamos a orar para nuestro programa, el estudio de la Biblia, también dedicar unos minutos en oración. Así que si usted tiene alguna petición especial, cada semana usted puede escribirnos, por lo menos para mañana. Ayer dio el profesor su WhatsApp. Vamos a pedirle que lo repita nuevamente y yo le voy a dar mi número de teléfono, mi WhatsApp, y ustedes pueden poner allí, como dijo él, en mayúscula, oración, y usted entonces detalla la petición de oración que quiere presentar. No olvide, hermanos, que debemos ser lo más específicamente posible. No solamente diga, ore por mi hijo. Le invitamos a que usted ponga, ore por mi hijo, porque tiene este problema, está enfermo, esto, para poder así orar específicamente al Señor. Si es una razón ya personal, privada, pues está bien, lo entenderemos ahí, pero si no hay ninguna razón que le impida compartir, le invitamos a que nos ponga todos los detalles para poder orar de la mejor manera. Así que el profesor va a dar su WhatsApp ahora. Recuerden, 66874028. 66874028. Como dijo el pastor, lo hemos presentado, usted ponga en mayúscula oración, para que así nosotros, recordando que tenemos otras múltiples obligaciones, y a veces el celular está al asunto de trabajo, y entran algunas otras informaciones para saber enseguida que visualizamos oración, sabemos que es para el programa. Como nosotros estamos en este formato, a veces nos complica ver el celular aquí en vivo, por eso le pedimos que usted lo haga con antelación para nosotros prepararnos, en el momento en que estamos preparándonos para iniciar el programa, tener ya la lista para hacer las oraciones. Y repetimos, este es dentro de lo que es la escuela sabática. Así es. No es un programa de oración, sino dentro de la dinámica de este programa, en conexión con la escritura, vamos a tomar ese tiempo para orar. Tampoco es, repito nuevamente, no es el programa de oración. Su programa de oración es a las seis y media, que ustedes lo sigan, pueden seguir utilizándolo. Solamente este es como parte del programa de Escuela Sabática. Así es. Así que pueden escribirle al número del profesor o al mío, 620-55907. 620-55907. Pone ahí oración. Y nosotros, esos son para los pedidos. O si tiene usted una urgencia, al mismo día usted puede escribir ante el programa. Lo vamos a revisar y lo vamos a añadir ahí en la lista de oración. No es nuestro deseo, como dijimos ayer, competir con ningún otro programa, ni decir que estamos orando, sino que la oración es parte también de la Escuela Sabática. Queremos hacerlo para que los directores vean la importancia que ellos, en su programa de Escuela Sabática, unos 15 minutos antes o media hora antes, la Escuela Sabática comienza a las 8.45 con el servicio de canto, en otros lugares a las 9. algunos están a las 10, todavía con el formato de la, quizás muy poco realmente, ya creo que toda nuestra Iglesia ha regresado a la normalidad anterior de 8.45.9, pero si alguno, pues unos 15 o 30 minutos antes de dedicar, es muy sabio que el director de Escuela Sabática con su equipo y la Iglesia dedique un tiempo para la oración. La oración tiene poder. Vamos a orar entonces para entrar en materia. Hoy estamos viendo el arrepentimiento, pero vamos a ver ahora la perspectiva del Nuevo Testamento. Lo hemos estado viendo en Deuteronomio y en el Antiguo Testamento, pero hoy vamos a ver si la idea del arrepentimiento en el Nuevo Testamento concuerda con la Deuteronomio y el Antiguo Testamento. La respuesta usted dirá, Pastor, claro que sí, no hay cambio. Eso lo sabemos. Pero hay personas que creen que el Antiguo Testamento ya está obsoleto. Ya el Antiguo Testamento es como un libro de historia. Lo puedo leer para recordar algunas cosas que pasaron con el Antiguo Israel, pero que no tiene una importancia fundamental en lo que es la enseñanza espiritual para el pueblo de Dios. Pero el Antiguo Testamento es muy importante como el Nuevo. Sin el Antiguo no tenemos el Nuevo. Así que tenemos ese cuadro precioso, completo que Dios nos ha dado en su palabra de cómo Él hizo promesas y el Nuevo Testamento presenta los cumplimientos en Cristo. Y también el Nuevo Testamento tiene promesas que nos promete que Jesús viene pronto y que nos presenta todos los eventos de fin que estamos esperando que comiencen a suceder para que la venida de Cristo Jesús en gloria se pueda dar. Vamos a orar entonces, profesor, por favor. Querido Padre que mora en la altura de los cielos, gracias por la oportunidad que nos da de estudiar tus Sagradas Escrituras. Pedimos que el Espíritu Santo nos lleve al entendimiento, a la comprensión y también a prepararnos nosotros para así preparar a otros para que puedan obtener la salvación. A través de los diferentes medios de comunicación hay hermanos, amigos que están conectados, tienen necesidades, tienen deseos, tienen anhelos en sus corazones. Rogamos que usted supla cada uno de esos anhelos, deseos y necesidades de acuerdo a tu santa y divina voluntad. Los ponemos a cada uno de ellos en tus manos y ponemos este programa también en tus manos. Los rogamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hemos visto en Deuteronomio hasta este momento, durante toda esta semana, especialmente esta que nos ha estado hablando de el arrepentimiento y la circuncisión, la conversión. Pero nos hemos dado cuenta que el libro de Deuteronomio, tanto como el Antiguo Testamento, tiene una idea clara de lo que es la salvación o la justificación por la fe, profesor. Y hoy lo vamos a comparar con el Nuevo Testamento, arrepentidos y convertidos. Vamos a ver entonces que la idea del Nuevo Testamento es acorde a lo que el Antiguo Testamento dice, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no ha cambiado. Algunos enseñan que en el Antiguo Testamento hay una manera, hay un Dios diferente, una manera diferente de salvarse y en el Nuevo Testamento hay un Dios diferente y otra manera de salvarse. Pero vamos a ver qué dice la vida, profesor. Ok, vamos a entrar en lo que es arrepentidos y convertidos, que es lo que vamos a estudiar hoy. Ayer estuvimos explicando todo lo que era el Teshuvá, el asunto del arrepentimiento, de la circuncisión del corazón. Así que hoy vamos a ver un aspecto más, como dijo el pastor, en el Nuevo Testamento y ver ese aspecto un poquito más profundo acerca del arrepentimiento. Vamos a ir primero usando esa idea del Nuevo Testamento. Vamos a utilizar Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3. Observen lo que nos presenta Mateo, el versículo del 1 al 8, la historia que nos presenta de Juan el Bautista. Dice, en aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, vos del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de su cintura y su comida era langostas y miel silvestre. Acudían a él, Jerusalén, toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver que, al ver el que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, le decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Producid pues frutos dignos de arrepentimiento. Aquí vamos a encontrar en Mateo, o de tres, el uno al ocho, esta historia, o la forma, la temática o el trabajo de Juan el Bautista, algunos aspectos importantes. Número uno, ya se introduce un elemento que es el bautismo. ¿En qué momento inició? No le hemos tomado el tiempo de buscarlo. ¿En qué momento? Pero ya Juan, Juan el Bautista inicia esta dinámica de manifestar este arrepentimiento a través del bautismo sumergido en el agua. Es un aspecto que ya entra, pero la esencia viene del Teshuvá. Y vamos a ver los aspectos aquí. Número uno dice el mensaje, arrepentidos. Recuerden lo que vimos ayer, el Teshuvá comenzaba con ¿qué cosa? El arrepentimiento. Aquí Juan le presenta un motivo por qué arrepentirse. El motivo es arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos está de allá al alcance nuestro. Arrepentidos y observen los procesos que presenta afuera de la descripción que él presenta. Dice el versículo 6 y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados. Viene el arrepentimiento. Una vez que yo me arrepiento, confieso mis pecados y al confesar mis pecados obtengo el perdón. Ahora, como le decía ya Juan, introduce, inspirado por Dios, introduce un elemento exterior para mostrar ese arrepentimiento y mostrar que yo he pedido perdón, he confesado mis pecados, que es a través del bautismo. Y posteriormente encontramos la otra parte, el artículo 8, producir pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Se acuerdan la última parte de lo de ayer? Se me fue la palabra. El che... Wilson, hazme un favor. Retrocédenme a la... Ayer, ayer. A la de ayer, a la del... Ajá, el teshuva. Disculpen que a veces la mente se nos va. Es teshuva porque a veces lo relaciono con Jehová, porque termina igual, pero este es teshuva. Gracias, Wilson. Ahí estamos los técnicos para que nos saquen de aprieto. Volvemos a la... A la diapositiva. Observen que ayer en el teshuva, el proceso, habíamos presentado que el último era una determinación, una firme determinación de hacer cambio. Y aquí lo encontramos en el mensaje de Juan. Dice, producir pues frutos dignos de arrepentimiento. Así que ustedes van a ver que la idea del arrepentimiento, con la estructura que hizo Juan el Bautista, predicar arrepentidos, confíes en sus pecados. Ahora viene el elemento externo acerca del bautismo sumergido en el agua y le presenta que producir frutos son lo mismo que vimos en el teshuva que se analiza en Deuteronomio. Veamos la otra, el otro aspecto, Marcos, capítulo 1, versículo 15. Marcos 1, 15, nos presenta y nos dice, decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Así que aquí nos presenta el inicio del evangelio de la predicación de Jesús, el Mesía. Y presenta e inicia con el mismo concepto, el concepto del arrepentimiento. Así que vamos a ver, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que el arrepentimiento es algo que va en línea desde el momento en que el hombre pecó, el hombre quitó, dejó de ser guiado por Dios. Dios ha presentado este camino y ese proceso es el arrepentimiento. Recordando, queridos amigos, que el arrepentimiento no lo produce, no lo puedo producir yo, lo produce Cristo Jesús por la gracia de él. Así que vamos a ver algunos aspectos ahora ya en forma específica del arrepentimiento. Como le decía, no es posible a menos que podamos distinguir claramente entre el bien y el mal. Yo no me puedo arrepentir si yo no sé que lo que estoy haciendo es erróneo. El arrepentimiento debe conocer, debo conocer, distinguir entre el bien y el mal. Y aquí viene, pastor, una de las partes que estudiamos semanas atrás de lo que puede producir la ley en nosotros. La ley no me va a producir el arrepentimiento. La ley no me salva, pero sí la ley me va a decir, mira, Abel, mentir, eso está mal. Mentir es un pecado. La ley me va a decir, la envidia no es lo adecuado. Así que la ley, el conocimiento de la ley, me va a llevar a que yo vea mi situación, de mi condición y buscar la solución. ¿Cuál es la solución? Cristo Jesús que va a poner en mí ese arrepentimiento. Una vez que yo tenga el arrepentimiento y aceptar, he visto y tengo ese proceso del arrepentimiento, va a incluir un cambio de nuestras antiguas costumbres inconversas. Yo fui bautizado, acepté el mensaje, me arrepentí porque el Espíritu Santo trabajó en mí, y él está trabajando en mí, y comienzo al pedir el perdón de mis pecados, al Dios perdonarme, ¿qué va a suceder? Yo voy a cambiar de actitud, voy a dejar las actividades inconversas que estaba realizando. Si antes me gustaba y era práctica mía mentir a través del poder de Dios, al perdonarme el pecado me va a dar ese poder, esa gracia para ya no mentir. Y así podemos hablar de cada una de esas actividades o actos inconversos que lo puede hacer Cristo Jesús cuando tiene el control nuestro. Esta es parte del arrepentimiento, debemos reconocer nuestra pecaminosidad. No puedo pedirle a Dios que me arrepiento pedir perdón por mis pecados si yo no reconozco que yo estoy mal. Y muchas veces nosotros como cristianos, como miembro de la iglesia, nos cuesta más arrepentirnos que alguien que no conoce y que no está en la iglesia, porque consideramos que estamos haciendo las cosas correctas y Dios y la lección de esta semana nos lleva a un análisis que yo reconocer nuestra pecaminosidad. Debo reconocer y expresar arrepentimiento por nuestros pecados. Debo tener ese sentido, ese corazón y no por las consecuencias, sino porque estoy haciendo algo que va en contra de los principios de mi Dios. Así que el arrepentimiento es algo, como hemos dicho el día de ayer, que el arrepentimiento es parte, es lo obtengo por la gracia de Dios, así como la salvación, así como la vida eterna. Necesitamos tomar la decisión consciente de apartarnos de ellos. Yo debo tener conciencia, debo apartarme de mis pecados. Pero nuevamente esa conciencia es por el estudio, el conocimiento. Pero el poder que me da para poder apartarme del pecado es Cristo Jesús, la gracia de él. Así que debo confesar y pedir perdón una vez que me arrepienta. Y tenemos un fiel abogado justo que él nos perdonará. Así que tengamos eso presente. Debemos confiar y la lección hace énfasis, confiar en los méritos de Jesús. Necesitamos obedecer, como dice el Deuteronomio 15, 5, fielmente la voz de Jehová, nuestro Dios. Así que esa es la parte del arrepentimiento. Y repito, es aspecto que debemos tener bien claro, que es Cristo Jesús, el poder del Espíritu Santo, tocando que me lleva a ese arrepentimiento para yo salir de él, cambiar esas costumbres en conversas, tomar una decisión de apartarme, confesar mis pecados y tener la garantía y la seguridad de que Dios me perdona nuestros pecados, mi pecado. Así ahora vamos a ver otros pasajes acerca de reflejar lo que es el arrepentimiento y lo vamos a ver en Hechos, en la predicación, en la predicación que nos presenta allá en Hechos capítulo 2 acerca del sermón de Pedro, cuando él estaba dando su sermón, su discurso. Y en el versículo 37 dice, al oír esto, se compugieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Si Pedro hubiese utilizado el concepto hebreo, le hubiera dicho, utilicen y hagan el techubá, que es todo este proceso. ¿Qué haremos? Cuando ellos, y observen, y aquí ahora viene la misión de la iglesia, observen que para que la persona llegue a esta pregunta, ¿qué haremos? Para que cada uno lleguemos a esta pregunta, ¿qué haremos? Se necesita escuchar, ver lo que vimos anteriormente, la diferencia entre el bien y el mal, ver toda la misericordia de Dios y cuán pecaminosos somos los seres humanos, que no hay justo ni a un uno, todos nos hemos desviado. Así que, pero para yo poder hacer la pregunta, para que mi vecino, mi amigo, mi compañero de trabajo, haga la pregunta, ¿qué haremos? Debe haber alguien que presente el conocimiento. Este alguien, en la historia de Hechos capítulo 2, es Pedro, que predica y le presenta todo este sermón acerca de la culpabilidad del ser humano, de lo trágico de lo que es el pecado. Una vez que esa persona, la iglesia, nosotros, presentemos el mensaje, viene el trabajo del poder del Espíritu Santo que toca, como conmueve a esa persona y como dice aquí, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Así que, para poder que el ser humano pueda producir el techuvá en su vida, tiene que haber un conocimiento. Y esa es la misión de la iglesia. Por eso Jesús le presenta a la iglesia y predicar para que la persona esté inconsciente. Y el mensaje de la iglesia, queridos hermanos, es predicar de que el ser humano es pecador, que el ser humano no puede obtener la salvación, que Cristo Jesús vino para ofrecer la salvación y tenemos la oportunidad de obtener la salvación a través de él. Una vez que ellos escuchan, el Espíritu Santo hace el trabajo y van al arrepentimiento. Y ellos van a ser conscientes de su pecado, así que logran exclamar, ¿qué haremos? Porque se dieron cuenta de que estaban equivocados. Ahora bien, viendo esto, Pastor, ya hemos visto esa línea de lo que es el arrepentimiento en el Nuevo Testamento, los aspectos sobresalientes de lo que es el arrepentimiento. ¿Cuáles son los resultados del arrepentimiento? Y vamos a verlo, y quiero compartir con los que ustedes ven en la pantalla, a los que están con nosotros en las redes, Ezequiel capítulo 37. Voy con Ezequiel capítulo 37. Permítame buscarlo aquí. Ezequiel 37, los versículos 11 al 14. ¿Ok? Miren lo que nos dice para que veamos los resultados del arrepentimiento. ¿Usted quiere vivir estos resultados? Experimente el arrepentimiento. Dice, Luego me dijo, Hijo de hombre, todos estos huesos son de la casa de Israel. Ellos dicen, Nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Estamos totalmente destruidos. Versículo 12. Por tanto, profetiza. Y dile que así ha dicho Jehová el Señor. Yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, os haré subir de vuestra sepultura y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestro sepulcro y os saque de vuestra sepultura, pueblo mío. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os estableceré en vuestra tierra y sabréis que yo Jehová lo dije, lo hice, dice Jehová. Qué hermoso. El ser humano, aquí está la característica del ser humano. Está como un sepulcro. ¿Y qué hay en un sepulcro? ¿Qué hay en un ataúd en el cementerio? Huesos, pudedumbre, muerte. Así estamos. El pecado nos tiene así. Pero al escuchar el mensaje y el Espíritu Santo trabajar en mí y vuelvo y llego al arrepentimiento, a confesar mi pecado, acepto ese favor de Dios. Miren lo que dice. Pondrá mi espíritu, el Espíritu de Dios se pondrá sobre nosotros. Y esa pudedumbre, esos huesos secos, tomarán vigor, tomarán carne y vivificarán, se reanimarán. Y dice en vosotros, y viviréis, obtendremos vida. Y la promesa final es vida eterna y os estableceré en vuestra tierra. Hermoso es el mensaje que nos presenta el arrepentimiento de los resultados. Cristo, solamente Cristo y su gracia pueden reinar en nuestros corazones. ¿Quieres revivir? ¿Quieres revivir esos huesos secos? ¿Quieres revivir a vida nueva? Que Cristo Jesús y su gracia mueren en nuestros corazones y cuando lo hace, va a traer paz, alegría a todas nuestras relaciones, en todas nuestras facetas, en nuestras vidas. Así que, qué hermoso el mensaje del arrepentimiento y de la conversión en Cristo Jesús. Así es, hemos visto en la Biblia entonces que el concepto de arrepentimiento, el Nuevo Testamento, es similar, es acorde con lo que presenta el libro de Deuteronomio y el Antiguo Testamento. Y usted hizo un comentario, el bautismo cuando apareció, yo no solo quiero añadir, no tengo tiempo ya para explicar la relación, pero los judíos tenían una serie de bautismos de purificación, solo que las hacían muchas veces cuando venían de la calle, iban a la sinagoga, iban al templo, ellos entraban a algunas piscinas que tenían para entonces sumerirse en ellas y salir purificados. Entonces, ahí hay un sentido muy poderoso cuando Juan dice el que me envió a bautizar, dice arrepentidos, faltaba, como usted lo explicó todos estos días, el martes, con el Teshuvá y ayer, con el Meucaréis de todo corazón. Juan enfatiza que no hay significado en este acto espiritual si no hay arrepentimiento primero. Vamos a ver la cita pues que ya el tiempo se nos está acabando, está en el camino a Cristo, como usted ha dicho, el manual por excelencia, allí de la justificación por la fe, páginas 23 y 24, dice, el arrepentimiento comprende tristeza por el pecado y abandono el mismo. No renunciamos al pecado a menos que veamos su pecaminosidad. Mientras no lo repudiemos de corazón, no habrá cambio real en nuestra vida. Muchos no entienden la naturaleza verdadera del arrepentimiento. Muchas personas se entristecen por haber pecado y aún se reforman exteriormente porque temen que su mala vida les acarree sufrimiento, pero esto no es arrepentimiento en el sentido bíblico, lamentan el dolor más bien que el pecado. Pero cuando el corazón ceda la influencia, dice, del Espíritu de Dios, la conciencia se vivifica, la convicción se posesiona en la mente y el corazón, el pecador reconoce entonces la justicia de Jehová, siente el terror de aparecer en su iniquidad e impureza delante del que escudriña los corazones, los corazones. El amor de Dios, la belleza de la santidad y el gozo de la pureza ansía ser purificado y restituido a la comunión del cielo. Cuando usted contempla Jesús y ve la perfección en él, entonces usted siente lo que es verdaderamente el pecado. Que Dios nos bendiga ricamente hermanos y que esa sea nuestra experiencia cada día de nuestra vida. Hasta mañana. Bendiciones. Para obtener sabiduría necesitamos el estudio de la palabra de Dios con oración. El que con perseverancia escudriña la palabra de Dios en busca de sus tesoros escondidos encontrará verdades maravillosas. Las palabras de la inspiración meditadas en el alma serán como ríos de agua que emanan de la fuente de la vida. Gracias por acompañarnos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!